A petición de los amigos, dice Para todos los amigos Que solicitaron este bolero Bonito tema Quiero saludar A la familia Desde el día en que yo nací La vida me trató mal En ese preciso momento Yo he quedado sin amar Dicen que ella falleció Puso cuando yo nací Mi padre me regaló No quería saber de mí Pero hay gente compasiva Que te brinda su amistad Que te brinda su cariño Un cariño de verdad Yo estando tan pequeñito Sin poderlo comprender Pero Dios me ha dado fuerza Y así yo le agradezco Y así yo pude crecer Yo le agradezco Los que me crearon Y a mi padre Nunca lo he odiado Nunca lo he odiado Víctor Morales Un saludo para ti hermano Para mi sobrino Emiliano Hernández Sánchez Mi esposa Y toda la familia Oropesa La familia Manzanares La familia Especialmente Mis hermanos Muy pequeños Nada pudieron hacer Mi padre De enamorado Luego buscó Luego buscó Otra mujer Familiares De mi padre Y de mi madre Nunca vi Con los que a mí Me adoptaron Ahí es donde yo crecí Yo le agradezco Los que me crearon Y de mi padre Y de mi padre Soy un reino Gracias al cielo Yo hoy vivo sano Y de mi padre Y de mi padre Soy un regalo Moradito Moradito Corazón Yo ejecío Voy a hacer un brownie